La ciudad es un centro de crecimiento económico, progreso tecnológico y producción cultural. Es el espacio donde hacemos vida. No importa donde vivamos, siempre necesitaremos algunas cosas esenciales para sobrevivir. Refugio, hogar, alimentos, agua. La vida en la ciudad, sin embargo, requiere más que eso. Necesita electricidad, agua, drenajes, cloacas, una manera eficiente de manejar la basura, transporte para que las personas vayan de un lado a otro. Las ciudades necesitan escuelas, lugares de recreación como complejos deportivos, museos, salas de conciertos, parques, tiendas para comprar lo que necesitamos desde la ropa hasta la comida. Todas las ciudades necesitan algo para sostener. La electricidad necesita cables, el agua, tuberías, los carros y camiones de vías y calles, los habitantes de viviendas, escuelas, hospitales. En fin, la ciudad necesita infraestructura. La ciudad hace un tremendo esfuerzo para proporcionar infraestructura y servicios a sus habitantes. Todo esto requiere de cooperación entre ciudadanos y gobiernos, de inversiones públicas y privadas. Y todo esto es mucho más fácil si sabemos hacia dónde dirigir los esfuerzos. Es un día de gran significado para el municipio de Valadecino y en particular para su ciudad. Desde hace 35 años no se concretaba un esfuerzo para establecer los lineamientos de desarrollo urbano de una manera integral como hoy se presenta. Es un día para festejar la constancia y el trabajo conjunto de autoridades locales, organizaciones sociales y gremiales, instituciones públicas y privadas y profesionales de diversas disciplinas que hicieron posible una propuesta de ciudad para la vida. Durante la elaboración del plan urbano también se contó con el acompañamiento de más de 100 consejos comunales que hacen vida en Palavecino. Construyendo en conjunto lo que se denominó la visión de ciudad posible para los próximos 15 años. Una vez culminada esta etapa, se dio inicio a un periodo de consultas públicas con aportes significativos que fueron incorporados al plan que hoy hemos hecho realidad y que vamos a entregar. Entre los beneficios que este plan trae para la ciudad se pueden destacar en primer lugar la seguridad. Referida a la urbanización sobre áreas estables, respetando las áreas de protección de cauces de quebrada, las zonas dependientes de las montañas de Terepaima, las líneas del ferrocarril, las líneas de alta tensión eléctrica, las zonas sísmicas, entre otros. Un segundo beneficio es la conservación ambiental para la vecino se considera el corredor ecológico asociado al resguardo del recurso hídrico de la estabilidad. Es un elemento de suma importancia considerado en este plan. Preservar sus zonas de bosques, la biodiversidad, tanto de vegetación como de fauna en Terepaima, van a ser de vital importancia para la recarga de los acuíferos como fuentes principales de agua para el municipio y sus pobladores. Un tercer beneficio es la organización espacial, vista como un espacio que está delimitado por las áreas bajo régimen de administración especial, zonas protectoras y parques, que nos delimita un espacio que va a albergar unos 265 mil habitantes para el año 2024. Debo partir que la ingeniería de este pedul tiene cuatro ideas claves, o lo que llamamos nosotros ideas fuerzas. Es decir, este pedul jurídicamente se caracteriza por cuatro elementos que son necesarios tomar en cuenta para materializar. Primero, este es el primer pedul que busca la creación de un verdadero sistema jurídico normativo en el municipio. Es decir, la ordenanza contempla como centralidad de un sistema jurídico. Es decir, de ahora en adelante, toda la legislación, toda, absolutamente toda, que vaya a reformarse, crearse, suprimirse, tiene que tocar obligatoriamente elementos del pedul. Es decir, ya no el tiempo, con este pedul se destierra el tiempo de la legislación aislada. Voy a resolver este problema, saca dos ordenanzas. No, con esto prácticamente se cierra, porque está en una situación sensible de relaciones entre todos los subsistemas normativos que implica en el municipio. Segundo elemento que es importante, esto es un pedul de soluciones. Y sí hicimos énfasis en aquello de la sociedad del conflicto. Entonces, nosotros pudimos haber tomado dos opciones. O creamos las instituciones que están plasmadas en el artículo 34 de la ley de ordenación urbanística, y dice, bueno, vamos a regularla. Pero, ¿y qué ocurre? Eso, acuérdense que los operadores no son humanos. O como decía un amigo mío, bueno, son ángeles, pero con alguna malicia indígena, para no decir la mala fe. Entonces, si son humanos los operadores, es lógico que van a surgir conflictos. Pues estamos hablando, no de una aglomeración, sino de una concentración poblacional con diferencias, con aspectos de libertad, con concepciones. Y como autoridad, y esto es una de las tesis de Jordi Borja, prácticamente uno de los elementos nuevos de esas autoridades urbanísticas es cómo canalizó los conflictos urbanos. Este pedul contempla cinco procedimientos para lo que nosotros, futurablemente, pudimos prever conflictos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el tema de la planificación popular? ¿Cómo la voy a conciliar con la planificación urbana formal? ¿Qué ocurre si tengo conflictos con sectores que quieren entrabar la actividad urbanística? ¿O otros que no quieren participar? En fin, hay cinco procedimientos incluidos en la ordenanza. Si me pidieran que yo resaltara lo que yo considerase la mayor importancia del pedul desde el punto de vista social y político, ya no desde el punto de vista legal, ya no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político, yo diría primero que este pedul lo están haciendo en un momento en el que hay una efervescencia y una confrontación de país por crear precisamente un sentido común de país. Estamos en deuda todos, todos, no importa la ideología, no importa el credo, no importa el partido, estamos en deuda con crear, con generar, con construir un sentido común de país con el que todos nos sintamos cómodos y que ese sentido común de país no sea discutible más allá de las discusiones ideológicas, más allá de las controversias políticas que también son necesarias para la democracia. Y entonces este pedul, que es el sentido común de municipio, están haciendo precisamente cuando hay ese debate en el país. Un país que uno de sus principales problemas es que ningún gobernante reconoce lo que hizo el anterior. Ese es un problema que hemos arrastrado en toda nuestra historia política contemporánea. Todo gobernante cree que él es el principio y el fin de la historia. Es decir, la historia comienza y termina cuando yo llegué al municipio. Y es mentira, es mentira. A mí me ha tocado promulgar el pedul, pero el anterior le dio un empuje tremendo. Yo puedo tener suficientes diferencias políticas con el anterior, pero yo sería muy mezquino si yo no reconociera. Que también este es un pedul que viene realizándose como ese instrumento que tú hablabas de chileno. El salario ético familiar que viene construyéndose de una administración a otra administración y a otra administración. Ojalá yo pudiese como alcalde en los cuatro años que voy a estar o lo que Dios quiera o el pueblo quiera, dejar cosas que mi sucesor pudiera fácilmente concluir para el beneficio y para el bien de toda la población. Yo creo en eso, yo creo en un país de todos, yo creo en un país que está demostrando hoy desde Palavecino que sí podemos hacer cosas juntas más allá de las diferencias políticas. Yo creo en un país en el que podemos reconocernos y yo creo por último en un municipio que yo le comentaba hace algunos días a la doctora Chegaray, que agarró la Contraloría Municipal, era una casita así por allá prestada, alquilada, y hoy yo fui y la visité en la sede de la Contraloría y es una sede muy linda, muy limpia. Es pequeña como el municipio, es pequeña como el municipio, pero es linda, pero es organizada, pero es limpia. Ella ha logrado en ese pequeño espacio del centro caótico de nuestra amada ciudad, ha logrado crear un espacio donde derrotó el sucio, donde derrotó la anarquía, donde derrotó el desorden. Y yo le decía a la doctora Chegaray, bueno doctora, la meta mía es que algún día el municipio sea como su Contraloría, un municipio donde derrotemos el sucio, la anarquía, el dolor y la impunidad. Y construyamos un municipio verdaderamente para vivir. Muchas gracias y bueno. Díganle a todo el país de nuestra parte, habemos medul. Gracias. 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 Gracias.